Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la directora general por toda la información. La verdad es que está estupendo que haya dicho toda esa información. Una lástima que no haya podido completarla, porque eso va a estar en el acta de esta sesión. Entonces, esperemos que en el septiembre de 2018, octubre de 2018, tengamos que venir con nuestra acta subrayadita a ver cuáles de esos plazos no se han cumplido. Bueno, yo creo que en esa lista faltan muchas cosas. El problema de las infraestructuras en estas regiones es que cuando están ustedes terminando la octava fase, ya se queda pequeño y ya están los barrios exigiendo un nuevo centro. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Getafe es muy sintomático. Las familias están… Ustedes van a juntar dos fases del colegio Miguel de Cervantes en Los Molinos, diez meses, según nos ha comentado, y ya están pidiendo otro nuevo, porque ya no van a caber y ni siquiera lo han acabado de terminar. Yo creo que usted ha hecho su primera parte de la intervención. La primera frase apenas comenzaba. Decía que el presupuesto eran 82 millones y usted agardeaba del aumento del 29%, grosso modo. Yo me gustaría remarcar, eso es el 1,5 del presupuesto de educación de esta región. Yo creo que, como bien sabe la oposición, gran parte de nuestro trabajo lo dedicamos a fiscalizar, cómo van las infraestructuras educativas. Gran parte de las familias están muy preocupadas por las infraestructuras educativas y ustedes se gastan muy poco dinero. Nosotros ya hicimos enmiendas por 33 millones para intentar aumentar más. Trajimos aquí una proposición no de ley para hacer un plan de infraestructuras educativas basado en criterios demográficos transparentes y una planificación exhaustiva, justamente para no tener que escuchar, como ha dicho usted muchos datos, luego lo revisaré con tranquilidad, pero frases del estilo, nuevo CEIP Móstoles, seis aulas de infantil. Madre mía, pobres del nuevo CEIP de Móstoles, seis aulas de infantil, ¿no? Ya empezamos con... Luego vendrán seis de primaria, luego vendrán ocho de primaria, no sé. O sea, ¿cuánto tiempo ustedes pretenden construir el nuevo colegio del PAU de Móstoles? Van a ser cinco años, tres años, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí, ¿no? Remarcar el colegio, por ejemplo, Navas del Torosa en Baracuello se dejará más seis años, ¿no? El José Nieto de las Rozas, el Instituto José Nieto de las Rozas, otros seis, siete años. Yo creo que eso tiene que terminar. Es que no podemos estar construyendo centros educativos en esos plazos tan elevados y es una falta claramente de intención política. Yo, la verdad, es que la pregunta que le quería hacer a ustedes, ¿quieren construir las obras o no las quieren construir? ¿Ustedes quieren facilitar las necesidades de plazas públicas que se necesitan en la región o no quieren? ¿Ustedes quieren frenar el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en la educación pública y poner pequeños palitos en la rueda, muy sofisticados, pero que al final generan que, obviamente, encontrarse un colegio que se va a construir en cinco años no es lo mejor que uno pudiera desear? En esa lista, claro, es que ya faltan muchas cosas. Ya están las familias, movilizamos en Bicálvaro, porque ya se les ha quedado pequeño el instituto. Entonces, apenas estamos con una lista y ya nos falta otra. Yo creo que, por ejemplo, lo de Parla. Me ha parecido escuchar Blas de Lezo, Seis Aulas. Yo le quiero preguntar, ¿van a terminar ya todo lo que hace falta construir en Parla o vamos a necesitar otra comparecencia suya dentro de un año para que nos explique cómo van las obras? Me falta el ensanche del ensanche sur al Corcón, que también tiene necesidades. Me falta de Aganzo, me falta el ensanche de Vallecas. Y luego también todo el tema que tiene que ver con, fundamentalmente, la ciudad de Madrid y sus institutos necesarios. San Fermín, Montecarmelo, Aravaca, Las Rejas y la ampliación en Villaverde del Instituto de Butanque. Si ustedes quisieran, ya podrían estar haciendo los proyectos. Yo creo que le estaré utilizando, porque usted sabe que ciertos procesos, por ejemplo, Las Rejas, que tienen que ver con donación de plazas de aparcamiento, que no influye en absoluto en la construcción del centro educativo. Es muy problemático y es muy preocupante que ustedes estén utilizando la construcción de nuevos centros educativos claramente como herramienta política para atacar al Ayuntamiento de Madrid. Yo solo dije al consejero de Educación en relación a la cornisa en el colegio que se cayó en el barrio de Carabanchel. Me parece muy preocupante que ustedes utilicen la herramienta de la construcción de colegios o de institutos como herramienta política dentro del Ayuntamiento de Madrid. Usted sabe que la parcela de Montecarmelo es que no les gusta. No les gusta porque es un poquito más caro. Parece ser que a ustedes lo que les importa es hacer colores baratos. Y esto tiene que ver con la calidad educativa, no con el precio. Es que en el momento en el que ustedes ponen el precio por delante de la calidad es muy, muy preocupante. Yo sé que no es su competencia, pero bueno, usted es el Gobierno y se lo puede contar a su compañero, el señor Sanz. La concesión de la parcela en Torrejón de Ardoz para un colegio concertado de Educación Especial. ¿Usted sabe lo que ha dicho la Gobierno a la que usted pertenece? Que lo hace por motivos económicos. Madre mía, qué barbaridad. Ustedes utilizan el valor económico permanentemente cuando estamos hablando de la calidad. La parcela de Montecarmelo está ahí, simplemente la tienen que coger. En San Fermín usted sabe que se están haciendo esfuerzos porque ustedes cuando gobernaban, o su partido al que usted gobierna o el Gobierno del Partido Popular, directamente en Madrid no habían arreglado los papeles. Juan Ramón Jiménez, es que ya está el proceso, ya está en la Junta de Gobierno. Simplemente tienen que hacer el proyecto para poder llevar a cabo la ampliación del instituto. Yo creo que ahí ustedes tienen un problema importante de utilizar ciertos problemas o utilizar la construcción de infraestructuras educativas como herramienta política. Una lástima que en el tema de la contratación, en los nuevos pliegos de condiciones de la contratación pública, no hubieran puesto las medidas, tal y como nosotros les pedimos, para que no se concediera a empresas que no hayan cumplido. Yo sé que la ley de contratación es la que es, pero se podría haber pensado dentro de la nueva ley estatal si hay manera de penalizar o dar más puntos a aquellas empresas que siempre han cumplido. Yo no digo echarles. Bueno, yo me he informado y parece ser que podría haber alguna manera. Bueno, veremos a ver si se lo traigo. Yo me comprometo, si se lo traigo por escrito, a ver si ustedes lo aceptan. Fíjese, si les traigo por escrito, no se preocupe, veremos a ver si para septiembre lo tenemos. De igual manera que también lamento profundamente que no tenga ustedes una planificación de la reforma y mejoras de los centros educativos. No ha mencionado absolutamente nada normal, ¿no? Con la enmienda que ustedes pactaron con el Partido de Ciudadanos, le robaron cuatro millones a la partida ya muy escasa de reforma de los centros educativos, de mejora y reforma muy, muy escasa. Yo casi quedo nueve millones, me corrige si me equivoco, que no da ni muchísimo menos para lo que necesita esta región y que, por ejemplo, el centro de Móstoles, el centro de Getafe, los colegios del centro de Madrid, todas las grandes ciudades y sus centros consolidados dan un plan urgentísimo de reforma de los centros educativos, de accesibilidad, de las calderas, de todo. Y eso no está ni siquiera, ni está ni se le espera. Yo no sé si ustedes tienen en mente un proyecto que es planificado de reforma de los centros educativos antiguos, que fundamentalmente además están convirtiéndose en muchos casos en centros de segregación socioeconómica del alumnado. Todo va un poco relacionado. Todo va un poco relacionado. Entonces me gustaría si ustedes tienen previsto algún plan de mejora o de reforma de los centros educativos antiguos en los centros de las grandes ciudades. Y ya mi última pregunta, ya con esto termino, para que la señora Ongil no tenga que llamarme al orden. ¿Qué ocurre si no se termina en el 2018? ¿Qué pasa si los colegios no están entregados? Si toda esta lista que ustedes han escrito, ¿qué vamos a hacer? Si de repente otra vez septiembre de 2018 o tienen los niños y las familias acudir con cascos, ser desplazados a colegios, concertados al que tenemos que pagar doble, ¿qué pasa si tenemos que desplazarles en autobuses? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a asumir alguna responsabilidad? ¿O vamos a hacer como que no pasa nada? ¿Cómo que son casos aislados? Su lista demuestra que no son casos aislados. Esa lista que yo se la podría completar con otros cuantos centros más es un problema estructural de la Comunidad de Madrid que hace falta muchas infraestructuras. ¿Qué van a hacer ustedes si no se cumple? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera. Y en todo caso, bueno, pues lo tenemos por escrito, lo cual se agradezco enormemente y lo seguiremos con atención. Muchas gracias.